Hola aventureros, bienvenidos a otra aventura Un asado, el agua está fría Un asado, un asado, un asado, un asado ¡Suscríbete al canal! bueno está metiendo una silla en la piscina Juan mira la altura, la altura, la altura metimos una silla en el agua y ahora vamos a pasar por debajo sube en balón ven yo lo intento, sate, yo lo intento pero es que tiene que ser despegada porque la silla no sé pues sate, 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 sate sate y te lo agrae bueno voy a intentar se metió, se metió, se metió, va por la segunda va por la segunda nada, no se pudo meter lo voy a intentar pero por esta porque es por esa tome de la fobia ¿qué dicen? ¿que sí lo voy a lograr? sí sí ahora yo Juan lo hice dale la última vez dos veces vamos con la 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 la